El Campamento de Verano de Inglés deja con un sabor a éxito tanto a sus organizadores como a participantes, iniciativa que nació gracias a la colaboración de la Municipalidad de Montepatria en conjunto con la ONG y FTG, la cual cumple su segundo año de realización en la localidad de Tulahuen, llevando a un mayor número de jóvenes a un aprendizaje dinámico de inglés. Fueron alrededor de seis días donde niños y jóvenes llegaban desde muy temprano hasta la escuela fronteriza de Tulahuen para compartir nuevas experiencias y aprender un nuevo idioma y que según los organizadores, este año contaron con una gran participación que duplicó la cantidad de niños que participaron en la primera versión realizada en 2019. Escuchemos las palabras de Ricardo Pena, encargado del Instituto de Desarrollo Humano del municipio. Desde el otro lado, la recepción desde los familiares, desde los padres, ha sido bastante positiva. Han valorado mucho que el municipio haga este tipo de nexos con ONGs como FTG y más que nada, desde otras localidades nos están pidiendo, digamos, descentralizar esta oferta, pero más que nada eso, ha sido muy agradable, muy gratificante para nosotros como municipio poder trabajar con FTG y traer este tipo de oportunidades que probablemente no vendrían si es que el municipio no intercediera. Varios asistentes a este acampamento quisieron manifestar su opinión respecto a esta interesante propuesta de aprendizaje y que beneficia a la comunidad más joven. Siento bien conocer a nuevas personas, los amigos que tú tienes, como por ejemplo el Joaquín que estaba por aquí recién, es mi amigo y ahora lo veo más seguido, así que me gusta la escuela de verano. Ha sido bastante increíble, interesante, muchos juegos, juegos físicos, juegos de cartas, nos han llevado a hacer tour por el lugar. Sí, lo he disfrutado porque es más como una instancia para unirte a la comunidad y a los niños de aquí o a otros veraneantes y es más como actividades recreativas que venir a estudiar o meterse en un cuaderno, por decirlo así. Quienes también expresaron su emoción respecto a la realización de este campamento de verano fueron los profesores, entre ellas Ángela O'Sullivan, profesora proveniente de Irlanda, quien mencionó lo siguiente. Es una gran idea, especialmente el traer gente del mundo y ponerlos a enseñar a los niños. Pienso que es importante que todos por aquí tengan la oportunidad de aprender inglés y todos deberían involucrarse para que eso pase. Héctor Tello, director de la ONG, mencionó que junto a la municipalidad se encuentran trabajando para que estas instancias educativas y didácticas puedan ser replicadas en otros sectores de Montepatria. Próximamente se abre EFTG Montepatria, que la idea principal es poder hacer, derribar las barreras del inglés y poder hacer de Montepatria una ciudad bilingüe, una comuna bilingüe. Durante los días de campamento, los participantes en esta actividad pudieron realizar instancias lúdicas, como aprender a elaborar postres, crear postales, participar en un trekking hacia el bosque de Chañar, visitar algunos puntos turísticos del sector, entre otras.